hola hola chicas cómo están bienvenidas al canal hoy les traemos un vídeo sobre mi esposo me maquilla y bueno hoy día este juan va a demostrar si es que ha aprendido en todo este tiempo que el último vídeo que hizo hace no me acuerdo qué tiempo fue no me acuerdo qué tiempo fue este cuando mi esposo ya había hecho un vídeo así este que me maquillaba y bueno vamos a ver si es que ha aprendido o no ya que muchas chicas me habían pedido un vídeo sobre que mi esposo me maquille así que vamos a ver qué tal juan lo hace esta vez no voy a dejar como payaso por tercera vez consecutiva no no puedo hacer un buen trabajo bueno chicas el juan me va a maquillar esta vez así que bueno acá ya le he puesto unas cositas que él ha estado buscando todavía una inspiración así que quiere hacer algo pero pero bueno este ella se va a inspirar en el momento y bueno chicas vamos a comenzar ahora yo voy a echar no sé qué cosas pero voy a echar a decir que vas me está pidiendo que leo leo la ayude así que le da una ayudadita es mucho para cara Ahorita lo que estoy haciendo es pintar la jato Lo único malo es que para la frente se va a hacer toda la base Ay no te burles de mi frente, que te pasa Acá también se ha hecho Si, si Lo he hecho en todos lados Oye pero tú pareces que te ibas pintando de verdad Ya, estoy loca Te vas a hacer que te ibas pintando cualquier cosa pero menos aplicando el maquillaje Vuelta, vuelta Ya, te voy así ¿Qué estaría haciendo? Me la vas a apagar y ya Te vas a vengar Ya, eso es todo por hoy Es el Gasparín ¿Qué es eso? Ve las narices Espérate, ve, te dio falta Es que no tienes que para la frente, te vas a gastar mucha base Ay Dios mío este Oye, ¿Qué es eso? Espérate, ve A mí me hace criticar cuando cabe ¿Cómo vas a hacer así? ¿Vas a ensuciar el cabello? Ya, te ensuciar Es que en la frente se ocupa mucha base, pe ¿Tú te pasas? Ya Tú no seas cargosa, ya Tú nada, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que seas pintada, pe Vea adentro de la nariz, pe Me hace un poco de tiempo Como así Ya, ya estás, ya está bonita Aunque ahí necesito 20 Kilo de base para ponerla bonita No, hay bien males este, ¿no? Las aranjetas También Por Dios Ya Ya está, pe, ya está ¿Sí o no? No sé qué cosa es esto, pero voy a echarlo. Es más clarito. ¿Más claro? Pero tienes que darle vueltita para que salga. ¿Cómo es? ¿Así? ¿Para que salga qué? El producto, pues. Ahí está saliendo. Pero no voy a echar tanto, mucho. Me voy a echar esto, que yo veo que ya es hecha, pero no sé para qué es. Creo que ya es hecha acá. ¿Sí o no? ¡Ahhh! ¡Cómo falla su crosta! Mira, ahí tienes que difuminar eso, ¿ah? Yo no sé cómo se hace. Lo vas a dejar así. Cierro ojo. Como ustedes están viendo, no he prendido nada. ¿Dónde vas a hacer? 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 Ya nada más y nada más. Soy hombre, ve. Ya. Y tienes que... Maquíame, 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 que las chicas me han dicho que maquíame. Tienes que difuminar lo que has aplicado ahorita. Ahora, ¿cuál es el difuminador, la brocha? No sé, puedes utilizar la que tú quieras. ¿Cualquiera? No, pero ese no. Ah, ¿ya ves? No quiere cagar sus brochas. Me da todo lo que son gomi, ve. Dice que le doy todas las que no hacen ruido. Ah, sí. Más o menos ahí. ¿Qué? No sé. ¿Esto bien es? Ya no sé, a la final esta es más lo que tú quieras. Este es Paul West, espere. No sé qué cosa hay, pero le voy a echar. Me voy a iniciar los ojos porque te voy a volver este... No sé qué te voy a devolver, pero ya. ¿Por qué? Es que lo han hecho todo. Ya. De ahí vas a la más mi ropa. ¿Qué pasa? No quiero ni abrir los ojos porque... No me imagino lo que me estás haciendo. Eso no se aplica así. Te voy a dejar diferente color. Espérate, pe. Me has vuelto china. Ya, no importa. Cierra, pe. No te olvidas. Ya me imaginas, has hecho una masa morra. Una masa has hecho. ¿Pero por qué tú sabes? Ya, ¿qué has hecho? Ya. Te estoy poniendo blanco. Y para qué me has vuelto más entonces. ¿Qué es? Oye, tú me has hecho un antifaz. Mira, yo te dije que el corrector solamente se aplicaba en esta zona. Pero que mucho, pe. Y se difuminaba solamente aquí. ¿Qué me has hecho, Juan? Mira cómo te arreglo. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ahora tienes que ponerme un palo. No, lo que voy a hacer ahorita es el chat de base, pe. No, ya no. Claro, para ponerte todo igual, pe. No, ya no. Sí. No, ya no. ¿Qué estaré pagando contigo? Vamos a hacer más, 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 más amorra. ¿Qué van a ver? Vamos a volverle igual del mismo color. No te pasas, Juan. ¿Qué es esto? Juan, me está ardiendo la cara de los brochazos que me estás dando. No importa. Mira, pobre que tenga la cara roja después, ¿no? Igual se me paga tu cara roja. Mentiroso. No, mentiroso. Ay, Juan, ya me está picando la nariz. Ya estoy regresando un poco más o menos al color. Ya no tienes ni cejas, ¿ah? Oye, me estás pintando todo el cabello. Juan, ¿qué es eso? ¿Tú me quieres volver a Gasparín? No sé, pero en delante de acá lo mejor. No, no. Mira lo que me has hecho. Ya bueno, ya. ¿Qué ha sucedido todavía? Bien delicado es mi cosa. Mira, ¿qué más te hago? ¿Qué es eso? No sé. A ver. Ya pues, hazme las cejas. Yo no sé qué ha hecho este señor. Esto es muy blanco aún. ¿No tienes una base más negra? No, yo no hay. Ah, no quieres darme, ¿no? No, no hay. Yo voy a buscar. No hay. Es de acá. Es de acá. Te voy a orientar. Ese es el para las cejas. El de acá, el lápizito. Porque si le doy lo que yo uso, me lo van a mejorar. ¿Verdad? Conociéndote. Lo que me estás haciendo. Bañar me vas a comprar todo lo que estás gastando. Pues se está saliendo toda la crema. Porque me has echado demasiado. Y eso, y la base no se echa también encima de la ceja. O sea, tú me estás bañando la ceja con base. Me la estás tapando. Te quedé con un desastre. ¿Qué te pasa? Te quedé con un desastre. No, no, no. Tú me vas a hacer más grande. No, no. 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 o has hecho a la apurada? a la apurada ¿qué es eso? a ver si me sembra un porque has aplicado mucha base y toques de resbala mucha crema te ves una ceja ¿qué? como la mía, grande ¿use home? sí ahorita me vas a quebrar el cuello me vas a quebrar mi cuello ¿qué me hago me tienes? ¿qué es eso? miren, a mí ¿qué es esto? ya, ni importa ahora, ¿qué más te tengo que echar? yo no sé este contorno tienes que, por ejemplo, ponerme cosas acá un polvo oscuro así para afinar el rostro un polvo oscuro con esto que están acá este chaleo crepe no, que loco miércoles échame este acá acá, por ejemplo este se pone aquí para darle así sombra hace fácil como yo siempre te decía que está feo cuando me decían eso antes, antes Juan me decía está sucio sí, pero así así pues así así pero tampoco no apliqué mucho ya ya está bien dice que te estoy ayudando sí, pero ayudas mal porque no me... no, no es que tienes que aplicar de poco pues también me han echado como medio kilo de base también como más de hecho hay correctores a poner al cubano es que te dejo más feo de lo que eres pero así me tienes que aguantar ya ahora para ponerme acá en los cachetitos un poco rojito así si quieres mejor como me logra ¿cuándo ya? ¿dónde ahora? ¿verdad? oye yo parezco un pan muy así tú tú has querido no tú es que yo pensé que ya había tantos años que han pasado creo ya un mes ¿hasta yo para metido acá contigo? no, pero pero no te tomas ni la molestia de aunque sea ver un video de tu esposa para aprender si cuando veo tu video me arrancas el celular para que no vea es que tú lo pones tú lo pones a todo volumen pues está bien chaposa está bien mucho a la playa no, otro color vamos a poner estoy, estoy, estoy este ¿cómo dicen? otro color ¿qué color me vas a poner? está muy rojo ¿qué color? ¿naranjita? no, un más oscuro ay, por eso el cual se pasa Dios mío a bajarle un poco parece que me ha dado un golpe ahí ¿qué golpe te voy a dar yo no golpeo a la mujer? ¿qué es eso Juan? no parece que me da insolación ya, ahora tienes que hacerme por ejemplo los ojos pero te voy a dar una paletita ya mejor ya la más viejita te voy a dar está vieja ¿no? no está vieja está bonita está bonita está vieja pero bueno no me tengo que arriesgar en valorar mis otros paletas porque Juan ya está valorando mis cosas ya ahora no eres mucho ¿qué es eso? por Dios ¿qué es eso? es un color bonito oye pero no se pinta tú no me dejas ¿no? ya, ya te voy a dejar ser es el maquillista Juan ya está titulado yo no puedo maquiar no, cualquiera gratis, gratis no, yo cobro te voy a dar más bien tú vas a tener que pagar para que se ve no, es que te va que a rato se me va a romper el cuello de tanto que me agarra la cabeza es un maquillaje para pintar estás todo el rato ahí mira y ni siquiera veo una diferencia en el párpado ¿qué cosa me estás haciendo? mira en la cámara no veo nada de diferencia en la cámara no se vete mira ¿qué es eso? ya, está bonito ya si tú lo dices ve que más ya pues ¿qué color más me quieres poner ahí? no, un solo color ay, ay, ay aquí es neutral Juan bueno ahora te voy a dar para que delinees el logo aunque no se voy a ponerlo más oscuro no, no, ya no ahí no más sí, sí, sí voy a ponerlo un poquito más oscuro para que le vi no se ve el color no te habías dicho nada tú te mueves porque se haga feo ay, a mí no me culpes por Dios, Juan me está desapareciendo la ceja no, tú que te ríes no, no te rías fe así no vale ay, Juan número para contratos 080 4969 ya ves tú te ríes ya, ya, ya no me voy a mover el valor es la inspiración a Juan tú me estás haciendo un maquillaje este viejo álbum un maquillaje de fantasía, ¿no? a ver, nunca te has visto pero a cualquier rato me vas a quitar el cuello Juan, ¿por qué me agarrabas así? con mucho te ríes ¿por qué te burlas de mí? no yo respeto tu trabajo yo respeto un poquito tú dejas más o menos ya ya ahora tienes que delinear hacer hacer esas colitas que yo me hago acá no, eso sí sé no, ya vamos a ver qué pulso tienes o te ríes, ah ya no me voy a reír pero no me voy a entrar en mi ojo después me va a darle te tiene que salir igual de los dos ojos no veo no veo ¿qué estás moviendo, pedi? oye, no seas mentiroso ¿y acá qué? pero nada más así, pedi ya es que tú te mueves, pedi ya es verdad pero me vas a romper el cuello yo parezco una jirafa con el cuello así con el cuello todo torcido este es el tutorial más largo, creo me estoy moviendo oye, yo no me estoy moviendo Juan no te pases ay, ya sé ya seguro ya seguro la bacana ya la parte del otro me estás echando un montón de delineador en un pedacito es que te abroches muy delgadito y así es tiene que ser delgada si no, ¿cuál es el chiste? es que yo soy hombre pero no soy mujer igual tienes que aprender está loca el día que estés viejita tomamos la pinta mejor no, mejor no le voy a enseñar a mis hijas mejor yo creo que de la chiste no me quiero mejor si ya mucha te demora para ser un delineado que tienes profesional no soy profesional no tengo ni un título no, es que si tuviera título me dice que el ticoma ya 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 ya, acá al menos ya te pongo un 5 pero este me dejas blanco y las pestañas también las has pintado y tú te has movido y he pintado abajo ahí está pintada ya ahora que cosa vas a hacer que me ha faltado las pestañas te voy a traer unas pestañas esperemos un ratito quieres arreglar ya no tienes solución ya no digas por más que lo quieras arreglar ya no tienes solución caete voltea cierro el ojo mi chispirito te va a salvar ya 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 que me estás haciendo Juan mira con tanto que te estás apoyando en mi frente mira lo que me estás dejando las huellas ay ¿qué te pasa? ya no hay solución Juan ay Dios mío Juan ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Juan ya yo no tenía arreglo por más que lo vas a querer arreglar por favor no no tenía arreglo mira esas pezas que me has hecho el párpado que me has pintado ¿qué es eso? ay 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 me la chacha la chacha está de marcar voy a usar este terocal para pegarle las pestañas no me imagino si me pegaría con terocal esto de las pestañas ¿cómo se pega? me dejas ciega por vida ay ¿no te puedo echar rápidamente en el ojo? no ponle una pestañita conociéndote para hacer que me peguen los ojos y después ¿qué tal la chachis? ¿hay que dejarlo secar? no no sí unos segunditos ¿cómo es así? o así no pues amor no sé no no sé no a ver a menos eso debe de saber ¿no? con usted migrante o pestañas chulo ¿qué miedo es así? ya ya bueno no nos pasa a ti a nada no me rata no me critiques no me critiques no me critiques mira que estoy gastando mi tiempo ahora tú contigo todavía ahí está la chacha mi hijo me ha hecho este la base pero me ha echado tanta base ¿qué tape? parece japonés ahora tiene la cara pero para acá me dice te meto un puñete sí ay ahorita no va a ganar eso no 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 ya no ahí te vi ya no quiero ahí está bien a ver la otra mira ya 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 pero como me arreglaste según tú la base me ha sacado el rubor ¿cuál es el rubor? el rubor en lo rosado no no a mí no me gusta así así se ve a mí no me gusta el rubor ya ¿ahora qué? solamente faltaría que eh me falta faltaría solamente los labios no falta que ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¡au! ¡chacho! ¡au! ¿dónde más me vas a hacer que pinta ya te he dicho ya ya no te arreglo ya ¿cómo más se puede la sombra aquí por la nariz amor? no sombra ¿qué sombra? no para mí es brío así ¿ya? no te muevas ¡ay! estamos rodando la inspiración pero más se ve tu mano y no se ve la cara por más la sabe se ve más ¿ya? es que tú no quieres que lo arregles para que no quede perfecto y después ¿qué es eso? ¿dónde está el palo? dice que me hicieron antes para limpiar este para hacer tu ser no sé este es bien cargoso es que este quiere arreglarlo pero ya no va a poder estoy arreglando estoy arreglando no te preocupes ¿qué tiene que ver el naro de lavincia? no sé perdí ¿ya? ptp cjotas 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 ay tú lo has pedido ahora tienes que pagar las consecuencias ya ¿qué más? voltea te apalto ¿no? voltea voltea no 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 levantes los ojos voltea acá mírame a mí no levantes así se te ve bien fea baja el ojo tú me estás maquillando no y vas a quedar bonita todo porque tú estás maquillando ¿no? ya en tantas sombras me estás poniendo ahí un ojo que estoy poniendo de color ay no pues ay no pues mi cuello mi cuello mi cuello me duele no yo quería un beso eso sí cuando te quiero un beso si me dicen me dio el cuello esa es nuestra palabra clave ¿sabes? a ver mira mira la cámara está sugoi mi mano pasó peor la mente estaba más horrible ya falta los labiales sí pero tú vas a sacar un labial un rojo pasión ok a ver voy a sacar un rojo espérame ¿estos son labiales? sí puedes escoger el que a ti más te gusta a mí no no voy a escoger el que a mí me gusta porque a mí me gusta ningún labial a ver voltea a poner tus ojos ahora quieres que algo que des juego con los ojos claro voy a usar este no sé cómo es pero yo voy a usar ustedes me dan los más baratos tú vas a ir a agarrar yo no ya ahora la jeta ¿cómo se hace? ¿qué es lo que? ¿qué quieres besarme? ¿veas que ella se mueve? ella tiene la culpa ya a mí no me critiquen a ella ella no va a agarrar ella no va a maquiar ella no va a maquiar es que tú ya ya no miren la cámara mírame a mí ya pero yo ¿Tú no tienes puntería? Yo sí tengo puntería. ¿Tú crees que no tienes puntería? Por favor. Están todos chuecos. No importa. ¿Cómo sabes? ¿Por qué sí, Pe? Me quieres besar, ¿no? Ya, hazlo, hazlo. Cierra la boca. Espérate, no, decí no. Ven, pe. Mira. Ya está. Ya. ¡Tarán! No, ahora falta el toque final. Esta que es para que dure el maquillaje. Para que me dure un minuto, porque no quiero que me dure más tiempo. Ya, cierra los ojos. Ya, ya. Cierra los ojos. Ya. Ya. Este maquillaje. Oye, ¿quién me has hecho? ¿Qué? Está manchado, Pe. Qué delicado. Mira. Ya, volteada. Esa es mi luz del día de hoy. Cierra los ojos. ¿Ves? Está que bonita. Sí, bastante. A ver, mira. A ver, mira. Cuando ella se maquilla, se peina, todo. A mí no, siquiera se peina. ¿Qué es eso? ¿Vieron el litro de agua que me ha echado Juan en la cara? Ya. Que me brilla. A ver, ese toque final está el de ahí. Esa fue el maquillaje del día de hoy. ¿Ustedes? ¡Sau! ¡Sau! ¡Muera de acá! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? Mira, hasta mi cabello está todo pintado. Parezco viejita. ¿Te tienes que bañar o no te vas a bañar hoy día? Sí. No denle conmigo si no te bañas, ¿sabes? Tú te pasas, ¿sabes? Te pasaste. Así vas a llegar a los 50 millones conmigo. Aquí te vamos a maquillar. ¡Vuelte a P! Deja de reírte. Me parece la Mona Lisa. Ya. Bien. Bueno, chicas. Eso fue todo por hoy. Te quedó bella, bella. Deja de reírte. Ya. Mira. ¿Te quedó fea? Poquito nomás, ¿sabes? No mientan. Mírame. Estás horrible, ¿eh? Tú me has maquillado. Pues, ¿qué voy a hacer? Es tan importante. Pero me has dejado toda la cara mojada. Es que ahora me has dado un montón de cosas. ¿Le has pasado solamente una tontera? No, es que tú me has echado esto, pero me has hecho un montón. Mira cómo está todo mojado. No estoy hablando de eso. Está bien, ese es el vídeo. Bueno, eso es lo que ha hecho mi esposo. Ese es mi... Ya nada más. No, voy a cerrar que lo tengo dejando abierto. Ah, ya. Ese ha sido el maquillaje de hoy. Te lo voy a echar más. Ya no quiero. Tanto sacrificio. Bueno, chicas. Así es como me ha dejado mi esposo. Marca Perú. Ese maquillaje. Bueno, este... Ese ha sido su mayor esfuerzo, creo yo. Bueno, aunque a... No sé. Creo que a comparación de la primerita vez que me maquillaste. Entonces... Bueno, este pasa. Pasa, más o menos. Pero bueno, ya... Pero te arreglaba, güey. Estaba feo, pero... Así se comienza. Horrible. Y termina, más o menos, eh. Poco a poco va a aprender. Así que... No voy a aprender más, ya. Porque no todos me volvemos a maquillar. Porque mucho te ríes y te mueves. No te dejas. Ay, pero es que... Es que tú me agarras también. Me has estado haciendo así la cabeza y me ha hecho doler. Es que haces un masaje, güey. Ah, sí. De pasada. Sí. Un masaje que pasa. Sí. Qué bonita. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este video de hoy. Aunque mi esposo casi me rompe el cuello. Pero bueno, espero que... A la próxima se lo prometo que le rompo el cuello. Espero que les haya gustado este video del día de hoy, chicas. Y bueno, espero que también se hayan divertido. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Y bueno, ¿tú qué quieres decir? ¿Algo? Bye, bye. No, pues, tampoco, tampoco. No tan... Estoy despidiendo. Ya, pero te pregunto si querías decir algunas palabras. No, pero sin nada. Nunca más las voy a maquiar porque no se deja. Sí me dejo. Mucho se mueve. No, mucho se mueve. Sí me dejo. No, mucho te ríes, mucho te mueves. Así no. No hay profesionalismo en ti. Mira, a mí me dicen que mucho me río. Otras dicen que no. Muy, muy seria. No, todo es estado brusada hoy día. No soy brusada. Y me he sentido malita por su vida. No. Pero bueno, chicas. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Cualquier otra petición que quieran que hagamos juntos. Pero que no seas maquiaja. Nos dejan saber aquí abajo, chicas, en comentarios. ¿Dónde? En el piso. En el comentario. No, abajo en el piso. Aquí abajo dice. Y bueno, chicas. Oye, me veo rara. Me has adelgazado el labio de arriba. ¿Está bien, pe? ¿Qué más quieres? Me voy delgadito. Pero no se te vea jetona, pe. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta pronto. ¿Está mejor si o no? No. No se ve. La gente llanta ya no tiene idea. No seas panchuda. Ya bueno. Mi gente no es llanta, no. ¿De qué? Mi gente llanta camión. Sí. Bueno, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Y bueno. A mí me queda mi premio. Nada de premio. Oye, mira qué es esto. Sí, si te dejaba bella. Qué bella. ¿Estás pa'l tono? Pa'l tono. Pa'ño nuevo, ¿ya está visto? ¿Sí o no? Bueno, chicas. A ella se va a Hawaii. A los Hawaii. Eso. Bueno, chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Un chiquitín. Un chiquitín, ¿no? Despídete, pe. Bueno, me estoy despidiendo, pero no me dejas. Bueno, chicas. Ah, que comenta conmigo así después. Nos vemos hasta el próximo video. Deja de reír, tío. Deja de reír. Bye bye. Bueno, chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye. A ver. Bye bye.